Queridos hermanos, en esta celebración del tercer domingo de la cuaresma, el Señor nos está invitando a acogerlo en nuestra vida, a sorprendernos, porque Él nos llama y Él nos ama, a abrirnos a la posibilidad de conocerlo y conocernos a nosotros mismos, a ser capaces de reconocerlo como nuestro Mesías y como nuestro Salvador. Ojalá que esas aguas del bautismo que han sido derramadas en nosotros nos sirvan para redescubrir nuestra condición de consagrados. Ojalá que ese templo que es cada uno de nosotros sea el lugar de encuentro más profundo de Dios con nuestras vidas. Los invito pues a que dejemos que Dios nos lleve de la mano y nos ayude a reencontrarnos con Él en este tiempo de la cuaresma, que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de reflexión y un tiempo de reconsideración de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a crecer en una verdadera fe que no está puesta ni en templos ni en muros, sino en un corazón dispuesto a dejarse amar y transformar por Dios.